Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un orgullo ser director de esta escuela en mi casa, donde he estudiado, donde tengo el sentimiento de haber crecido profesional y personalmente, y bueno, es un momento realmente entrañable. Tenemos el plan estratégico que lo aprobamos prácticamente al final de la anterior legislatura, tenemos que ponerlo en marcha y llevarlo a cabo, y como he dicho, tenemos los pilares de la docencia, la sostenibilidad, la internacionalización, las personas y los valores de la escuela, que es algo que queremos potenciar mucho para incrementar el sentido de pertenencia. Por lo tanto, una reflexión acerca de nosotros.